Las células eucariotas La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Las células animales forman los tejidos y estos a su vez forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenece, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está en el núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando un animal se reproduce, pasará este material genético a sus hijos. Por este motivo, los hijos tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea a la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de sustancias de desecho. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. Las células vegetales forman las plantas, árboles, flores, verduras o frutas y se encargan de que éstas puedan crecer y desarrollarse. Las células vegetales crean su propio alimento a partir de la fotosíntesis. Una célula vegetal es una célula eucariota. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula y es el lugar donde está almacenado el ADN. El ADN está formado por los genes que guardan la información hereditaria. Cuando la planta se reproduzca, pasará este material genético a sus hijas. Por este motivo, las hijas tendrán sus mismas características. La membrana es una capa que rodea la célula y la protege del exterior. Su función principal es la nutrición, ya que permite la entrada del alimento y la salida de los desechos. Tiene una pared rígida que permite que las plantas puedan estar de pie. El citoplasma es la sustancia líquida que se encuentra dentro de la membrana. En él se encuentran los orgánulos. Los cloroplastos son los orgánulos donde se producen y almacenan compuestos químicos necesarios para la célula. En los cloroplastos se almacena, por ejemplo, la clorofila, que da el color verde a las plantas y participa también en la fabricación del alimento. La mitocondria es el orgánulo encargado de producir energía a toda la célula. ¿Quieres seguir aprendiendo? Prueba un mes gratis la plataforma educativa de Smile&Learn y disfruta de todos nuestros juegos, vídeos y cuentos interactivos. ¡No lo dudes! Descarga Smile&Learn en tu móvil, tablet u ordenador. ¡Gracias! ¡Gracias!